Lájale, 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 y alabando mucho chí Lájale, 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 ay No las vaciéndolo, no pongo Que me les quiero ir fra Dice, pique a llamadre me tuja Que se remite a los cuerdas de cá, de por elørre Que se coronavirus me meto en mi casa No se pierde a partir de la zona de papil Que no se te pide a la casa de chile Que no se te pide a la habitación Que no se te pide a la casa de la casa de la casa Parece que es me pida la gente que no se pide a la casa No me pide a la casa de revivir Es que se me pide a la casa de la puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!